Hola a todos, el portal surcoreano Sporkyungjang ha estado celebrando anualmente los premios donde rinden homenaje a los peores fracasos cinematográficos. Como es habitual, la séptima edición de los premios Amdalki nombró lo peor del cine coreano de 2023. Siete actores se llevaron el premio por ser los peores actores del país surcoreano. En la séptima posición tenemos a la actriz Gohara, quien recibió fuertes críticas por su actuación limitada en Dachil. A pesar de que la película en sí recibió buenas críticas, la actuación de Gohara fue objeto de fuertes críticas. Este suceso ha llevado a la percepción de que su estilo de actuación ha empeorado con el tiempo, contribuyendo a que muchas de sus producciones sean vistas como más del montón. Algunos periodistas expresaron sus opiniones sobre su última actuación en Dachil diciendo, ¿cuándo veremos un nuevo personaje que nos hará olvidar a Seunayun de Ripley 1994? Esta referencia sugiere que el público aún recuerde y aprecia a un personaje interpretado por Gohara en el año 2013. Además, otro comentario mencionó que su forma de actuar cada vez más se vuelve pésimo, indicando una percepción negativa a su estilo actoral. La talentosa actriz Kim Ye-su fue votada por su papel en la película Contrabandistas como la peor actuación. Un periodista expresó su descontento al comentar, hay expectativas muy altas en la carrera de la actriz, pero su actuación no coincide con esas expectativas. Esta crítica sugiere que a pesar de las altas expectativas debido a la reputación y la trayectoria de Kim Ye-su en la industria, su actuación en la película Contrabandistas no estuvo a la altura. Además, es importante destacar que en su larga carrera, Kim Ye-su ha recibido elogios por varias de sus actuaciones. En este caso particular abrió la puerta a discusiones sobre la versatilidad y cómo cada proyecto puede presentar desafíos únicos. El actor Park Seo-yoon ha sido votado por su papel en la película Concrete Utopia, como la peor actuación y también como uno de los actores con peores modales. La crítica se centra en la falta de alcance de su interpretación en esta película. Un periodista comentó, Los personajes son diferentes, pero la actuación es siempre la misma, y parece usar las mismas técnicas. Park Seo-yoon enfrentó críticas tanto de fanáticos como de asistentes en la proyección especial de la película Concrete Utopia debido a su comportamiento. En su regreso a la pantalla chica con criatura Hyo-sen, Park Seo-yoon brindó otra actuación emocionante en su nuevo trama. Si bien era su primera serie después de Taiwan Clash, algunos fanáticos y espectadores expresaron su emoción por el regreso de la estrella Hallyu. Sin embargo, otros lo criticaron por su actuación, cuestionando si era bueno o mal actor. La mayoría de los participantes le dieron a Park Seo-yoon una puntuación promedio, y compartieron sus opiniones sobre por qué eligieron calificar al actor de esa manera. Algunos comentarios dijeron, Apareció en muchas obras, pero sus roles no son muy diversos. La actuación de Park Seo-yoon no es mala, pero personalmente nunca me sentí como wow, su actuación es tan buena. Siento que necesita un personaje que se adapte a él, y siempre actúa con los mismos personajes. El veterano actor coreano Park Seo-yoon ha obtenido el cuarto lugar con seis votos en la categoría de peor actuación. A pesar de protagonizar cinco producciones en 2023, ninguna estuvo a la altura de las expectativas. Algunos comentarios señalan, Este año participó en cinco producciones, pero ninguna de ellas es memorable, y ojalá hubiera actuado como los años anteriores. Las películas y dramas que protagonizó en 2023 parecen haberse sumado a la lista de producciones habituales, llevando su nombre al olvido. Parece que 2023 no fue su año, y será necesario mejorar para los siguientes años. Sin embargo, vale la pena destacar que la única producción que lo hizo destacar en 2023 fue el voto mortal. Estas críticas plantean la interrogante sobre el rendimiento del actor en sus proyectos más recientes, y la importancia de lograr un impacto duradero en la audiencia. La actriz Yura, de 31 años, miembro del grupo de K-Pop Grid Dice, ha obtenido el tercer lugar con 10 votos en la categoría de peor actuación por su papel principal en la película Casarse con la Mafia 2. Tanto como la película como el director fueron elogiados como los peores de 2023. Un periodista expresó su opinión contundente, señalando que Yura no está a la altura de un papel principal, y criticó sus expresiones como exageradas e inadecuadas. El periodista dijo, Ella no es lo suficientemente buena para desempeñar un papel principal. Además, se compartió más comentarios detallados sobre su actuación diciendo, no puedo olvidar su extraña expresión de asombro, y las mismas expresiones faciales y tono exagerado durante toda la película, escenas cómicas en las que no sabes ni de qué reírte, aunque me gusta la actriz fue decepcionante. Estas críticas plantean interrogantes sobre la capacidad interpretativa de Yura, y cómo su actuación impactó en la percepción de la película. El actor Han Yun-gu obtuvo 11 votos, y se posicionó en segundo lugar en la categoría de peor actuación por su papel en la película Camino a Boston, estrenada en septiembre de 2023. Esta cinta en la que también participaron Im Shi-guang, Bae-seung-gu y Kim Sang-ho, ha generado diversas opiniones críticas. Uno de los 11 periodistas que votaron, expresó su descontento mencionando, solo cambia el nombre de la obra, pero las mismas expresiones faciales, el mismo ingenio, el mismo tono de actuación, ningún desarrollo. Los reporteros que votaron por Han Yun-gu resaltaron la percepción de rigidez en su actuación y falta de profundidad en la interpretación del personaje. Algunos comentaron frases como, no importa cómo lo mires, es solo Han Yun-gu. Ya he visto suficiente actuación con las mismas técnicas, y espero que para sus próximos proyectos mejore. Extraño al Han Yun-gu de la película de 2008, El Cazador. En primer lugar tenemos a la actriz Han Hyo-yu, que ha sido votada como la actriz con peores dotes de actuación en 2023, al recibir un total de 17 votos en la categoría de peor actuación. Este hecho resulta impactante, especialmente considerando los elogios que había recibido por su destacada participación en el drama de Disney llamado Movie. Lanzado en septiembre de 2023, la polémica se centra en su actuación en Believer 2, donde asumió el papel del nuevo personaje llamado Big Kniff, reemplazando al protagonista de la primera película. La incorporación de este personaje generó controversia, ya que muchos espectadores consideraron que Big Kniff no encajaba adecuadamente en la franquicia de Believer. Las quejas se centraron en cómo Han Hyo-yu parecía fuera de lugar en comparación con el excelente desempeño del resto del elenco de la primera película. Los reporteros que votaron por Han Hyo-yu en la categoría de peor actuación dejaron comentarios contundentes como, casi dejé de mirar porque parecía que no podría encajar en el personaje. Una actuación olvidable que afectó su carrera. Han Hyo-yu fue el peor personaje de Believer 2. E incluso un comentario dijo, Han Hyo-yu rompió por completo el encanto de la película. Esta situación ha generado un debate sobre la interpretación de Han Hyo-yu y su impacto en la película. Y ahí lo tiene, nuestra lista de los actores que tuvieron un año complicado en 2023. Recuerda, cada opinión es subjetiva y estos artistas siguen esforzándose. Dejanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más contenido del mundo del K-Drama. ¡Hasta la próxima!